Muchas gracias, presidenta. El Estado español en sí ya es una mordaza para Cataluña, con o sin ley mordaza. Evidentemente vamos a votar a favor de esta propuesta, pero creo que vale la pena puntualizar que ni Podemos ni los socialistas son los autores de esta propuesta de reforma. La meva solidaridad con tú, Gerard, frente al racismo y al fascismo de Vox. Pero en España los que están en prisión es el gobierno de la Generalitat de Cataluña para poner urnas, cuando en una democracia plena y europea del siglo XXI las que deberían estar encerradas son las togas que pudren su país cada vez que actúan. Han evidenciado que a ustedes no les interesa para nada resolver el conflicto político con Cataluña, porque así pueden seguir utilizando Cataluña como excusa para tapar su inutilidad. Han decidido también que la unidad de España y que la represión son mucho más importantes que el bienestar de los ciudadanos de Cataluña. Su silencio, su conformismo, mirar siempre hacia otro lado confirma que el odio a Cataluña que ustedes han ocupado de sembrar durante muchísimos años es la única campaña electoral que contemplan, básicamente porque no tienen ningún proyecto de futuro para España. En cualquier democracia europea sería impensable que se inhabilitara un presidente por colgar una pancarta y menos viniendo de una entidad administrativa politizada y pervertida. Y me preocupa que ustedes no sean conscientes de ello, que no sean conscientes del ridículo internacional que están haciendo. Y frente a estos escándalos de inhabilitación, la respuesta de algunos es elecciones, cuando saben perfectamente que los votos de los ciudadanos de Cataluña no valen nada aquí en España. No valen nada. En Cataluña no deciden los ciudadanos de Cataluña. En Cataluña deciden las instituciones, franquistas que ustedes llevan muchos años avalando y apuntalando. La ley que hoy debatimos se hizo ad hoc para la contestación del pueblo catalán en las calles. Y este gobierno progresista lleva dos años utilizándola. Todo esto que están permitiendo que se le haga a una minoría territorial es un insulto a todo principio democrático. Nos quieren asustados y paralizados. Pero el presidente Torra, la Tamara, el Jordi Pesarrudona, los más de 2.850 represaliados por España, que no han hecho otra cosa que defender la democracia y nuestro futuro, tienen mucha más dignidad que todos ustedes juntos. Y ninguno de ellos y ninguno de nosotros quiere que la policía y la justicia patriótica haga política por nosotros. Pero parece que a algunos de ustedes ya les va bien que así sea. Dejen de ponernos como excusa para tapar su incapacidad de resolver los problemas de su país, que son muchos los problemas. Y estoy convencida de que los ciudadanos españoles son los primeros que están hartos, hartos de que ustedes nos pongan a nosotros como excusa siempre, a los catalanes, a los independentistas, mientras este país se va hundiendo poco a poco cada día. Y termino. La solución para que España deje de poner y sacar presidentes de la Generalitat de Cataluña, para que dejen de arrancarnos 16.000 millones de euros que son de los habitantes de Cataluña y que ustedes malgastan cada año, para dejar de perjudicar a las empresas, a los trabajadores, a los autónomos catalanes, la solución es la independencia. Pero no habrá independencia en una falsa taula de diáleg. No habrá independencia si regalamos nuestros votos a aquellos que han decidido que la unidad de España es mucho más importante que el bienestar de los ciudadanos de Cataluña. El que cal es plantar cara. Plantemos cara. Pero para plantar cara hacemos falta todos. No seremos libres en España mientras sigamos formando parte de ella. Libertad, presos políticos y exiliados. Y visca Cataluña lliura. Gracias, señora Nogueras.